Bienvenidos familia, están conectados en el Marco de Marcos. Hoy estamos de plácemes porque estamos realmente en pleno auge del Festival de Cine de Miami. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos porque tenemos hoy nada más y nada menos que a uno de los hombres que más sabe, si no el que más, de cine en el sur de la Florida. En toda la Florida. Bienvenido. Gracias Marco. Alejandro Ríos. Gracias por tu generosidad y realmente es un honor estar aquí. Un placer. También es muy modesto, así que no se preocupen. Vamos a empezar, yo quiero empezar a hablar de Alejandro, el hombre, la vida, lo que la gente no sabe. ¿Dónde nací? Bueno, nací en Cuba y a veces yo pensé, ¿deberé decir esto alguna vez? Y sí, lo he dicho en otras oportunidades, no en todas las que yo hubiera querido. Nací encima de una mesa en Mantilla, en casa de mi abuela, cuando las comadronas visitaban las casas. Bueno, la gente dirá, ¿pero esto cuándo fue? ¿Cuándo la colonia? No, no, eso ocurría en los años 50 en Cuba, podía ocurrir. Y elegían una mesa porque los colchones generalmente se hunden, se inclinan. Claro. Y para parir es mejor en algún lugar recto. Y entonces yo nací, que me hubiera gustado alguna vez, esas cosas del ego, ¿no? Recuperar esa mesa, pero no ha sido posible, claro. Tuve que exiliarme, la mesa se quedó. Qué pena. Y ya yo tengo entendido, mi tía adorada, que es la que queda en esa casa, no creo que la mesa haya sobrevivido. Que era una mesa de esas de caoba, que pueden vivir mucho tiempo, que ni los comejénes le entran. Y entonces, bueno, ahí nací y luego mi padre, mi padre que tuvo una luz siempre larga, decidió venir a los Estados Unidos. Y ellos, en la misma casa de mantilla, tenían como una imprenta y siempre fueron impresores, eran gente de impresión. Entonces a mi papá le entusiasmó la idea de venir a Estados Unidos porque había una comunidad mucho más grande de cubano en Chicago que aquí, de donde estamos hablando. ¿En esa época? Sí, en los años 55, que fue cuando él al final consiguió la visa y vino a trabajar. Bueno, es que realmente Miami era un balneario de los ricos, sobre todo judíos, que vivían en el norte. Exacto, exacto. Y estaba en pleno crecimiento, en un lugar de poco crecimiento todavía. Y entonces, bueno, y por supuesto vine con mi familia afortunadamente a la ciudad de Chicago, que la recuerdo muy bien, un lugar de mucho frío, un lugar donde nos pasábamos el día, cuando no íbamos a la escuela, encerrado en la casa con mi mamá, lidiando, ¿cuántos éramos en ese momento? Tres, al final nosotros fuimos cinco en total. Cinco hermanos. Eran cuatro varones y una hembra, la hembra después nació en Cuba. Bueno, esto es una historia de esa larga, ¿no? Pero mi mamá siempre lidiando con los varones, con las inquietudes de los muchachos encerrados en el frío, porque el frío te hace... Sí, sí, imagínate. Luego nos mudamos a Jayalía. En Jayalía podríamos haber sido uno de entre los primeros cubanos. De hecho, la casita todavía está ahí. Yo fui y le tiré una foto una vez. No me digas. Sí, que ahora lo que es la urbanización, ahora está rodeada de casas apretadas ahí. Y en aquel momento, yo tengo la foto, recuerdo que era una casa rodeada de un patio, de un campo así. Increíble como cambia todo, ¿no? Y fuimos extraordinariamente, extraordinariamente felices. Mis padres, esto es todo breve. Mis padres decidieron en 1962, al borde de romperse la relación entre Estados Unidos y Cuba, en vez de quedarse aquí, dijeron, vamos con las abuelas, a las cuales ellos iban a visitar todos los años, vamos a regresar, a vivir a... Y fuimos en calidad. El castrismo le pone nombre a todos. En aquel momento, los que regresaban se llamaban Repatriados. Y fuimos para allá y terminamos viviendo en un lugar que se llama La Habana del Este, que hoy creo que se llama Ciudad de Milo Cienfuegos, que fue la última urbanización de la República. De Pastorita. De Pastorita. Una última urbanización preciosa. Sí, muy bonita. Y el edificio era bello, vivimos en el 29, apartamento 304, hasta mucho tiempo después que yo me casé. Pero bueno, en esa... Ahora, ¿de dónde me viene la... Yo creo que la simpatía o el amor que yo tengo por el cine? Eso te iba... Mi papá. Ah, por ahí viene. Mi papá imprimía los programas de muchos de los cines de barrio. En Cuba se imprimían los programas y se entregaron. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En las esquinas, donde quiera, ¿no? Como no, donde quiera. Y entonces él, en esa moto, también tenía la tarea, y esta es una cosa tipo Cinema Paradiso. Este es mi Cinema Paradiso. Cada cual tiene uno. Y entonces, mi papá, en esa moto, también iba cambiando los rollos de los distintos cines. O sea, si en aquel cine maravilla estaban poniendo el rollo número uno, en el... No en el duple, pero otro de estos de barrio. Sí, Apolo. El cine Apolo. Apolo, gracias. El Apolo. Estaban poniendo el rollo número cuatro. Y entonces él iba... Entonces tenía una devoción apabullante por el cine. Porque además tenía entrada gratuita y veía películas. Y yo creo que se me pegó de ahí. Y entonces él iba llevando... Él iba llevando los rollos. El rollo que se iba a poner. El rollo que... Si mi papá fallaba, la gritería de cojo, suelta la botella, hubiera sido espantosa. Sí, señor. Pero parece que no falló nunca. Parece que entregó los rollos a tiempo. Y la película tenía su continuidad. Para que las personas entiendan, estamos en un momento digital, pero por muchos años, los rollos tenían diez minutos y cada diez minutos se cambiaban. Se cambiaban. Había dos cámaras, dos proyectores. Uno estaba proyectando... Y ya cuando el previsionista había los tres puntos, sabía que tenía que cambiar para el otro. Y ahí ya estaba mi papá hacía rato con las películas que hacían falta. Qué cosa tan... De esa cosa mágica es que a mí me viene el amor por el cine. Wow. Que ha sido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Qué bien. Es que, imagínate tú, o sea, los dueños de cine no podían tener... No, exacto. Y contrataban a esta gente, veloces, las motos por el tráfico. En Cuba había un tráfico real. Había muchos automóviles. Y tranvías. Y los tranvías, la calle y todo lo que podía parar el curso. Pero bueno, esa es en breve una historia de corre-corre de lo que yo fui. De las películas que has visto, ¿cuál es la que menos te ha gustado? Hay muchas películas que después tuve que ver en la época en que el cine... O sea, que empecé a ir al cine en Cuba otra vez ya como un adolescente y tuve que ver una cantidad de películas espantosas que empezaban a poner, empezaron a quitar todas las películas de Estados Unidos hasta que después regresaron otra vez en copias de uso, copias maltratadas. Pero me acuerdo de... Había una que se llama La Hija... Puede haber sido La Hija del Guerrillero. Lo cual era una cosa inaudita porque a este hombre que era un ruso, un soviético en esa época, le disparaban y no lo acababan de matar. Y él como iba hablando de un tren, una cosa insólita. Ahí se pasaron de fantasiosos. Y vi... Es un poco injusto decir que todas las películas rusas eran malas. Sí, no. Eso es totalmente injusto. Totalmente injusto. Sin embargo, los cubanos crearon películas buenas, malas y rusas. O sea, crearon ese concepto que yo creo que es totalmente injusto porque ellos tienen un cine importantísimo y además un cine rebelde, un cine que se opuso a lo que estaba ocurriendo incluso allí. Pero así de mala, mala, así de acordarme, ¿no? Yo creo que el cerebro tiene una cosa así como clínica. Prodectora. Como de limpieza. Lo que no te conviene, olvídalo. No, lo olvidas. Y tú recuerdas realmente lo que te haya impresionado, lo que te haya hecho llorar o lo que te haya hecho reír, ¿no? Que a mí el cine me hace llorar como un bobo y me hace reír. El otro cuarto se alquila, sí. Sí. Oye, déjame saber. ¿Cómo un niño, como un muchachito joven, porque viste películas de Tarzán? ¿Cómo no? Era la época de Tarzán, de King Kong. Tú sabes que me gustaba mucho a mí las películas de horror. O sea, ahora uno dice horror donde le cortan la cabeza a la gente. Sí, no, no, claro. No es ese, o sea, era un horror de una ingenuidad insólita. O sea, Frankenstein era un tipo, en el fondo, un hombre dulce, atormentado por ser quien era. Cometió el error de tirar a la niña al lago y lo persiguieron para matarlo. Claro. El vampiro era ese hombre de esas, esa vela lugosa y tan elegante que además murió creyéndose que era vampiro. Sí. Sí. Todo eso era fascinante. Y yo me acuerdo que iba al cine y entonces subía las piernas porque yo decía, me van a coger los pies por debajo. Claro. O sea, los monstruos me van. Y yo vivía todo ese pedazo, ¿no? Y, pero, pero, en esa época yo tenía una predilección muy especial por las películas de, de monstruos y de, que vuelvo y repito, o sea, Boris Karloff y Bela Lugosi son niños adorables al lado de lo que se ha visto después en el cine, ¿no? El gordo y el flaco. El gordo y el flaco. El gordo y el flaco, incluso hace poco, hace dos o tres años, hubo una versión de la historia de ellos dos en un momento en que fueron a Inglaterra, donde estaban de capa caída y me hicieron llorar como siempre. Me parece que eran, que eran una gente. Y Chaplin y hablar. Chaplin, Chaplin es el genio y yo tuve una experiencia curiosa, no personalmente con Chaplin, pero aquí yo, yo impartí clases de, de, de cine, de actuación. Un poco los actores en el cine, gracias a Teresa María Roja en el, en el, en el grupo Prometeo de Miami Dade College. Claro. Y, y una vez traje como ejemplo, yo, yo llevaba ejemplos de películas, ¿no? Y una vez llevé el, 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 el kit, el chicuelo. Claro. Y la mitad de los alumnos no sabía ni quién era Chaplin. Yo dije, uuuh, aquí hay algo que no anda bien. Claro. Yo te quiero decir porque, porque eso es algo que hay que, que hay que ver, ¿no? Sí. Y entonces a mis hijos, yo siempre le dije, este es un señor que hay que ver. Claro, claro. Y luego, por supuesto, Buster Keaton, todos los demás. Sí, todo lo que viene detrás. Todo lo que viene después de, de este genio inaudito, ¿no? ¿Por qué esa fascinación por el cine no te dio por dirigir o producir o incluso ser actor? Bueno, ser actor quizás no, pero tuve intención alguna vez de, de dirigir, pero yo, el momento en que viví en Cuba, uno no había escuela de cine como afortunadamente para mis después colegas de, que se han hecho tan buenos cineastas, tuvieron esa oportunidad. Yo no tuve la oportunidad. El ICAIC, o sea, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, era un lugar bastante elitista. Muy elitista. Muy elitista, muy de componenda. Tenía que tener ciertos requerimientos que yo no tenía. Yo era bastante joven. No tuve esa oportunidad. Entonces, me fui enfocando más bien por la, por la crítica, por escribir sobre el cine, por mi admiración por el cine. Que de hecho nunca ha sido un crítico ni destructivo, ni mucho menos. Al contrario, yo lo que quiero es llamarle la atención al público sobre lo bueno que puede ser disfrutar una gran película. O sea, disfrutar un gran director, disfrutar un gran actor. Y yo creo que por ahí fue. ¿Qué habré hecho en la secundaria? Yo creo que una vez estuvo en una obra de teatro. Ah, esto es muy gracioso. En la primaria, que yo llegué sin saber hablar español, por cierto. Claro. Pero tenía unas maestras encantadoras. No, unas maestras encantadoras. De la vieja guardia. Unas maestras encantadoras que me ayudaron mucho. Siempre saco el ejemplo. Yo estoy escribiendo, escribo May, porque se escribía la fecha, ¿no? 16, May. Y entonces la maestra me pasaba por él y me decía, la O, te falta la O. Ah, mayo. Una palabra en inglés se vuelve una palabra en español. Pero esa era una... Y la delicadeza. Unas maestras encantadoras. No es maestras reales. Claro. Unas maestras reales. No queda, al contrario. No queda. Después hubo maestros emergentes de la edad de los alumnos y se fajaban y había violencia. Y creo, si mal no recuerdo, hacían como... En esa época había algo de Robin Hood. Y en la escuela te nombraban el Robin Hood. Si resultaba... Sin comer la nivela. No, pero si resultaba... No, porque creo que había una de las aventuras de las primeras. Ah, sí. De Robin Hood de las primeras. No creo que era admirante, ni mucho menos. No, no, no. Creo que era alguien antes. Sí. Y entonces... No recuerdo quién. No recuerdo, pero era alguien antes. Luis Alberto Romírez. Es muy probable. Yo terminé siendo Robin Hood porque era muy aplicadito y... Bueno, creo que esa es la única actuación que yo tengo, haber hecho de Robin Hood. Bueno, un personaje protagónico. Exactamente. Pero como una persona que tenía buen aprovechamiento académico, nada más que eso. Oye, voy a seguir pasando rápidamente. Eres crítico de cine y curador de arte, fundador y curador de la serie de cine cubano en Miami Dade College. Este es un prestigiosísimo lugar, un instituto, ¿verdad? Que data del 1933. No, 93, perdón. Lo que yo hice. Sí, porque el college empezó, curiosamente, el college empezó con el exilio. Con el exilio. En los primeros años 60, el college empezó con el exilio. Tiene esa nota. ¿Qué función tiene este programa? El programa, yo llevo, paso por México, cruzo la frontera, el río, poco me llevo, poco me muero. Bueno, pero eso es bobería al lado de lo que han sufrido. ¿En qué año hablamos? En el año 1993. Ah, 93. Al lado de lo que han sufrido los otros compatriotas es nada. Me llevo al río y me salvé. Y entonces, curiosamente, empecé a trabajar en Miami Dade College porque yo fui a pedir trabajo a un lugar que se llamaba Camacol. Ajá. Era una organización importante de negocio. ¿Cómo no? Había una señora que se llamaba Marta Franchi. Entonces, Marta Franchi le dijo a... Llamó por teléfono. Yo soy testigo porque llamo por el audífono. Y le llamó directamente a Eduardo Padrón, al doctor Padrón. Y le dijo, tengo una persona aquí que ha trabajado de crítico de cine en Cuba, pero que también tiene relación con el libro. Y ahí se hacía la feria del libro, la feria internacional del libro de Miami. Y él me dijo, mándamelo para acá. 1993. Desde entonces no me moví de ahí hasta el 2018. Qué suerte. Yo creo que me retiré. Exacto. La suerte. Yo creo en la suerte. El otro día alguien me decía que no. Pero yo sí creo que el elemento suerte es importante en la vida de la persona. Yo también. Yo creo en suerte. Pero aporto que no es mío. No, no, no. Yo digo como Hemingway. Como, ajá. Dice Hemingway, que la inspiración me coja trabajando. Él decía eso. Y yo igual. O sea, que la suerte me sorprenda. Ya yo tratando de empujarla y tratando de ayudarla. Yo le estaba contando a mi esposo el otro día. A propósito del lamentable fallecimiento de Sergio Girald. Un gran cineasta cubano y amigo. Que cuando nosotros llegamos y te hacen esa ronda de llevarte al Bayside. La familia te lleva a Bayside. Entonces, al parquear, bajamos por la calle donde está el Campus Wilson. De Miami Dade College. Y había un cartel que decía. Hoy, este fin de semana, se proyecta varias películas de Sergio Girald. Qué curioso. Yo quiero trabajar aquí. Claro. Y casualmente, esa señora hizo esa llamada que se le agradezco toda la vida. Claro. Y empecé a trabajar con Eduardo Padrón, con quien aprendí muchísimo. Se retiró casi conmigo, curiosamente. En el mismo año, unos meses después, se retiró. Eduardo Padrón, hizo una labor enorme en esta comunidad. Sobre todo porque Miami Dade College sigue siendo como un faro cultural. Efectivamente. Muy superior a otros centros de estudios universitarios. Muy superior. Muy superior. O sea, tiene el Festival de Cine y tiene la Feria del Libro. La Feria del Libro que son dos pilares. Dos pilares. Dos pilares. Y así fue. Así fue como empecé. Yo coincido contigo en la suerte. Sí. Pero me quedé enganchado porque yo agrego que la suerte es el meticuloso cuidado de todos los detalles. Estoy de acuerdo contigo. ¿Me entiendes? Estoy de acuerdo contigo. No se puede descuidar nada. No se puede descuidar nada. No, porque si no caes como en la chapucería. Claro. O sea, tenemos un cierto paralelo. Seguro. Porque yo no he hecho otra cosa en este país que no sea mi profesión. Escribo. Igual que yo. Afortunadamente. Afortunadamente. No tengo nada en contra de cualquier otro trabajo que hubiera tenido que hacer. No, no, no. Tampoco. Igualmente. Cualquiera. Igualmente. Y le digo a las personas lo que hay es que trabajar. Lo que hay es que trabajar. Trabajar es algo. Estaba diciendo el otro día a un fotógrafo amigo mío que se exilió a Raúl Prado, que es un fotógrafo extraordinario. Igual. No ha parado de trabajar desde que llegó. Afortunadamente sigue con la cámara en la mano. Pero pudo haber no estar con la cámara en la mano. Y él dijo. Pero soy un hombre libre. Tienes que escoger. Claro. Tienes que escoger. Tienes que escoger. Y si tienes la suerte de seguir en tu profesión. En lo tuyo. Aleluya. Aleluya. Explícanos. ¿Qué cosa es ser curador de cine? Bueno. ¿Qué cosa es el... Sí. Eso se usa mucho en el mundo del arte. Ajá. No es como que eres un enfermero, ni mucho menos. Ni un médico, ni un farmacéutico. Muchas personas me dicen. Pero ¿qué cura? ¿Qué cura? ¿Qué le da una aspirina a la película? No. No se trata de eso. Se trata de... Curar se usa mucho, sobre todo en el ámbito del arte, de las artes plásticas. Pero ahora se adapta al cine. Es ver, tener una perspectiva, tener una cultura, tener una idea de la historia. Y entonces tú ves varias, tú ves cinco películas y tú dices, de estas cinco hay dos que van para el festival. Porque reúnen una serie de criterios. O sea, tú tienes la potestad, y me la diaron ahora en Miami Day College, por segundo año consecutivo, dentro del festival. Ya me habían dado en el 93 lo de la serie de cine cubano. De elegir. El curador elige. Porque el curador sabe dónde va dirigida esa obra. A qué público va dirigida. O sea, a un judío no se le ocurre presentar una película nazi. Claro. No se le ocurre. Claro. Entonces usted pone los extremos. Sí, sí, claro. Y yo igual, yo voy a cuidar de que sobre todo la parte cubana que se llama Spotlight on Cuba, que es lo que yo hago para el festival, sean obras que nos enriquezcan, sean obras que de hecho a veces no se pueden poner en Cuba. Entonces aquí está el público natural para esas obras. Claro. El público no puede tener que está a la espera, no se sabe hasta cuándo, llevamos 65 años esperando, quién sabe lo que puede ocurrir. Por lo menos aquí tiene la oportunidad de sentarse sencillamente en un cine, bien vestido, con aire acondicionado, y disfrutar la película que en Cuba hicieron y quizás no habías podido mostrar. Claro. Y en ese caso, por ponerte un ejemplo, está Nicolás Guillén Landrián, que es el principal documentalista de nosotros, del cine cubano. Y fue un hombre castigado, un hombre con electrochoc, un hombre que se fue preso la mitad de su vida. Paradójicamente, sobrino de Nicolás Guillén Landrián. De Nicolás Guillén, el poeta, que nunca lo defendió, que lo dejó abandonado a su suerte. Pero hay que traer a colación a ese hombre y hay que, tú sabes, ponerlo y eso es lo que vamos a hacer. En su lugar. Esa es una de las cosas que vamos a hacer. Claro, en su lugar. Pero eso es lo que hace el curador. O sea, yo supe que hay un documental sobre Nicolás Guillén Landrián. Llamé al director, que es Ernesto Darana. Ernesto Darana es un buen amigo, hizo esa película extraordinaria que se llama Conducta, con la maestra Alina Rodríguez, que ya murió. Espectacular. Exacto. Y le dije, ese documental tiene que estar aquí. Porque además Nicolás muere aquí en el 2003. Y la viuda se lo lleva para Cuba, la entierran en Cuba. Entonces esto es como una suerte de regreso de Nicolás Guillén Landrián, 20 años después de morir. Qué bonito. Así que es una cosa muy especial. Y el curador tiene que estar atento a todas esas sutilezas, vamos a decir. Tú eres fundador del Festival de Cine de Miami, ¿no? No, 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 no. Porque el Festival de Cine de Miami lleva 41 años. Pero tan pronto llegué, empecé a colaborar con el festival, que a la sazón el director era el gran Nachediac, un gran productor de música y fue el que creó esta idea de hacer un Festival de Cine de Miami, por donde entró lo que más vale y brilla, el cine mundial. El cine mundial. Aquí conocí yo a Guillermo Cabrera Infante presentando a un cineasta iraní por ponerte un caso. Claro. O sea, para mí fue una maravilla poder ver en persona el escritor, uno de los escritores más importantes que haya nacido en Cuba. Este festival ahora va a recibir a X cineastas del mundo entero. Oh, sí, claro. Hay como, hay cerca de 200 películas. ¡Wow! 200. Sí, sí, nosotros estamos bastante bien. Hay como, y películas que proceden de todos los lugares del mundo, de todos los lugares del mundo. España. Hay un énfasis, por supuesto, en Iberoamérica, por nuestra población, que es colombiana. Los argentinos. Los argentinos están presentes. Hacen muy buen cine los argentinos. Yo diría que entre los mejores. Entre los mejores, claro. No fallan. No fallan. Son extraordinarios. Son extraordinarios. Muy buenos, muy buenos. Y entonces, por supuesto, tenemos una parte para la parte cubana. De Cuba. Que hay nueve funciones. Y la parte cubana se va a hacer ahora en el Cubex Center. Porque antes teníamos el Teatro Tower, ya no lo tenemos. Y ahora el Cubex Center tiene tecnológicamente todo lo que necesitamos para poner películas como deben ponerse, con el sonido, la imagen. Es un lugar pequeño, casi 200 butacas y precioso. Es suficiente. En otros festivales, el público ha sido tan grande que han tenido que mover o seleccionar otros teatros. Se repiten. De hecho, hay una película realizada por un actor cubano-americano que se llama Danny Pino, si mal no recuerdo. Se llama Unión de Reyes. Tiene que ver con Unión de Reyes. Pero él es de aquí. Y ya esa tiene una segunda función. En esa función, Mauricio Rentería, Mariela Rentería, tiene un corto que es muy bueno que se llama Objeto del Deseo. O sea, esas dos... ¿Cortometraje o...? Un cortometraje. Esas dos películas van en una misma función. Y tienen muchos seguidores, porque son gente de aquí. Los dos son gente de aquí. Y eso ayuda mucho. Y ya creo que se abrió otra función porque lo que hace el festival es eso. Si se le llena una función, trata de abrir otra dentro de las posibilidades del programa. El programa empieza el día 5 y termina el 14 de abril. Ajá. Esto es un poco, digamos, superficial, pero los festivales... No se puede hablar de festival sin pensar un poco en los Oscars, ¿no? Sí. Más o menos, es otra dimensión y aquello mucho más superficial y comercial, digamos. Bueno, a veces algunas de las películas... Resultan. Suele ocurrir que algunas de las películas... Y esto es importante para el público. Lo que van a ver aquí se demora mucho tiempo en llegar a las salas de cine. Claro. Porque Estados Unidos tiene un sistema de producción y distribución muy comercial. Estrictamente comercial, lo cual no es un defecto. Claro, ¿no? Porque eso es lo que ha enriquecido Hollywood hasta lo que no se puede uno imaginar. ¿Y qué ocurre? Estas películas que a veces vienen de Japón, Suecia, Finlandia, Argentina, México, España también, muchas, se van a demorar en llegar. Entonces tenemos la suerte... El privilegio. El privilegio de que el cine... Y además, lo he dicho en otras oportunidades, para ver las películas que usted va a ver aquí en 10 días, creo que es lo que dura el festival, para verlas tienes que viajar a la mitad del mundo. Claro. Y ahora aquí no tienes que coger un avión, lo único que tienes que pagar la entrada y sentarte en una butaca. Claro. Y tienes el privilegio de ver varias películas que estuvieron en Venecia, en Toronto, Cannes. O sea, las tienes aquí, en el patio de tu casa. Ya. ¿Qué, digamos, trofeo? ¿Hay algo especial que se entrega a las películas? Hay varios premios, sí. Hay varios premios al mejor, sí, sí, al mejor actor. ¿Alguna estatua o algo que no... o son placas? Eso, sí, yo diría que son... no hay una cosa emblemática. Sería bonito, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que es algo en lo cual deberían pensar. Yo creo que sí. Hasta ahora hubo una administración que duró 12 años. Quizás la nueva administración debería considerarlo, debería. Porque la gente respeta mucho los símbolos. Ya. Y el Oscar, aquel hombre así con las manitos cruzadas, da mucho de que hablar y todo el mundo lo quiere. Es un ícono. Yo sé, todo el mundo lo quiere. Lo critican, no sé qué, todo el mundo lo quiere. Sí, pero todo el mundo. Todo el mundo lo quiere. Quiero tener el rojo. Exacto. Cualquier tendencia política, lo que tú quieras, pero lo quieren el Oscar. ¿Cuántos cineastas cubanos van a participar de...? Mira tú, me haces una pregunta que no los he contado. ¿Fuera y dentro? Por ejemplo... Sí, sí. Y lo que pasa con este programa que yo hago, que no solo tiene cineastas cubanos. Por ejemplo, hay un italiano que hizo una película en San Antonio de los Baños, que estudió en San Antonio de los Baños. Que se llama... Tiene un nombre muy poético. Los océanos son los nuevos continentes. Bellísimo nombre, que creo que viene de una poesía. Hay una película que dirigen dos norteamericanos, que se llama Los Frikis, que es sobre el capítulo aquel... Interesantísimo. De la gente que se... Que de los muchachos que se inyectaron AIDS. O sea, HIV, para vivir una mejor vida. Déjame decirte que... O se imagina, algo que ocurrió, la gente dice, no, no lo puedo creer. ¿Cómo que no lo puedo creer? Sí. A mí me impresionó cuando vi el anuncio. Exacto. Los Frikis. Le dije, Norma, Norma, esto... Sí, y además tiene a Héctor Medina ahí que se transforma, que es una cosa... Qué interesante, qué interesante. Sí, está esa, está dirigida por dos norteamericanos. Y luego están... Por ejemplo, hay una sobre José Manuel Domínguez, que es un invidente, que para mí es mi héroe. Se llama Anti-héroe, porque él es un actor y director de teatro, que es ciego, que no ve. Y trabaja en Miami-Dade College. Y acaba de presentar su obra en Argentina, acaba de regresar de Buenos Aires. De Buenos Aires. Y le han hecho un documental afortunadamente. Qué bueno. Y se lo hizo una mexicana, Patricia Juárez. O sea, ¿qué quiere decir? Qué bueno. El tema es cubano, pero puede estar realizado por cualquiera que se haya interesado en el tema cubano. Por supuesto, está La Mujer Salvaje, que es una película extraordinaria, dirigida por un cubano, Alán González. Tamara Segura hizo un documental que se llama Seguridad, jugando con su apellido, pero es un documental terrible, sobre la realidad cubana por allá, por el oriente. Entonces, hay un documental sobre un, que yo no lo conocía, porque al venir en el 93, este señor Candyman, era un reguetonero, que en vez de tener estas letras sexistas del reguetón y románticas, si tú quieres, empezó a hacer protesta, una suerte de canción protesta. Y lo seguían por todos lados. Bueno, lo fulminaron, lo eliminaron. Terminó aquí, y aquí no ha hecho nada. Se ha quedado, parece que, yo no sé. Lo vamos a tener ahí, porque lo bueno que tienen las funciones de... ¿En un documental? Sí, en un documental sobre él, sobre él, que se llama, exacto. ¿En un documental que se llama? Tiene un nombre bastante... ¿El film? Sí, bueno, ahorita me acuerdo, pero tiene un nombre que deben, realmente deben, que deben seguir, porque vale la pena verlo, sobre todo porque es un estudio, sin el agobio de una academia, mucho menos, un estudio, estoy usando la palabra de una manera alternativa. Es un análisis, una reflexión, esa es la palabra, sobre el reguetón en Cuba y la manera en que fue una forma de protestar. Oh, sí, como fue una manera de... No sabía eso. Pero la gente seguía, la gente las letras se las sabía, le gritaban y nada, empezó a buscarse un problema detrás de otro. Ya me acuerdo el nombre. El nombre es En la Caliente, que es una frase que tampoco yo conocía. Es una frase que se usa mucho en Oriente, hay un personaje que lo dice, esto aquí está en La Caliente, que parece que está, que arde, ¿no? Está, que arde. Y se llama así, en La Caliente, entonces después en inglés, la historia de un guerrero del reguetón. Pero ese es el tema, por ponerte un caso, es un documental que vale la pena ver. Y él va a estar, porque vive aquí en Miami, y lo que te iba a decir es que todas estas películas siempre llevan una sesión de preguntas y respuestas, que puede ser el director, que puede ser un actor. Claro, con el público. Con el público. Ya, qué bien. Que es la única oportunidad que tienes, porque en el cine tú no vas a hablar con nadie, porque no hay nadie exacto. Claro, claro. ¿Cómo te ves alguna vez dirigiendo el festival? ¿Te gustaría? Lo consideré cuando se cambió este, cuando el último, y pensé, yo estoy felizmente retirado, jubilado. Me gusta más la palabra esa francesa, jubilado. Sí, sí. Me gusta más. Y estoy... Sí, porque retirado, es como que ya está... Es como tirado ahí ya como un... Sí, sí. No quiero una exigencia económica, o estar conduciendo el destino de las personas. A veces hay personas buenas y no tan buenas. Entonces dije, consulté con mi familia, con mi esposa, con personas que incluso habían sido directivos de otros eventos culturales en Miami-Dade, y me acuerdo que me habían dicho, pero estás loco. Estás loco. Estás a la altura del juego. Exacto, estás loco. Y entonces le propuse esta alternativa a la nueva dirección cultural de Miami-Dade College de hacer, uno, la serie de cine cubano, que ya vamos por dos funciones, y ahora en mayo tenemos el tercero con el caso Padilla, lo vamos a volver a poner para que la gente se acuerde de esa cosa terrible. Y eso, por ahí va por un lado la serie de cine cubano, que yo empecé en el 93, y después interrumpí, y va la curaduría del Festival de Cine de Miami, la parte cubana. Y dije, bueno, soy más feliz. Sigo haciendo mis cosas en la televisión, en Canal 41, le recomiendo a la gente las películas, todo el mundo feliz y todo el mundo contento. Después vamos a hablar de eso. Ahora, me interesa saber cómo pudieron desde aquí seleccionar las películas de Cuba, o es que ellos se comunican con el festival. ¿Cómo surge eso? O sea, no hay nunca comunicación oficial. No, 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 por supuesto. No, no, pero te quiero decir, pudiera haberlo, porque hay relaciones diplomáticas, lo solemos olvidar, entre Estados Unidos y Cuba. Sí. Nosotros como institución pudiéramos llamar. Sí, pero... Pero por principio, no hay llamada, por principio, yo me ocupo del cine que sea independiente en Cuba, que esté hecho a pulmón. Sí, porque el otro sabemos ya que va a ser cosmético, que va a ser... Es que el otro, Marco, ni se hace ya, porque eso está en bancarrota. Desgraciadamente, sí. O sea, el Icai... Ya ni eso, el Icai. Cada vez que hace una película... Terrible. Mira, el año pasado yo traje una película con la cual quizás había algún tipo de relación con el Icai, que era la de Fernando Pérez. Pero era una extraordinaria película. Era una película donde pintaban, aunque fuera de manera alternativa o en sueño. Sí, sutil. Una realidad muy dura. Muy dura. Muy dura. Y es lo que ha hecho Fernando toda su vida. O sea, tratando como los grandes cineastas húngaros, checos, incluso rusos, que tuvieron que hacer metáforas, que tuvieron que hacer... No le quedaba más remedio. Exacto, que tuvieron que crear una... otra realidad para explicarte la que los estaba agobiando. Claro. Y yo creo que Fernando Pérez ha hecho eso, así que no es la primera vez. Fernando ha estado aquí en varias de los festivales. Claro. Pero esa es una persona digna, ese es un gran director. Ese es alguien respetable. Sí, sí, sí. Ese es alguien que cuando tiene que hablar, habla. Habla. O sea, es una persona que... yo creo que es el último gran director haciendo cine en Cuba. Que queda, sí. Y Darana, por supuesto, hizo este documental donde la viuda de... por ponerte un caso, la viuda de Colás Guillén de Andrián abre fuego, habla todos los horrores que le hicieron a su esposo. Habla a Livio Delgado por primera vez, que fue el fotógrafo de casi todos los documentales de Andrián. Y así, yo he dicho, y lo repito aquí en tu programa, este festival no es para complacer en nada a la dictadura. Claro. O sea, esto no tiene... la dictadura cubana tiene muchas mañas y muchas relaciones en el mundo entero. Y canceló muchas películas y canceló a muchos directores, incluso que iban, directores cubanos que se habían exiliado, iban, en los primeros años, trataban de ir a otro festival y Alfredo Guevara mandaba un mensaje y no podían estar. O sea, Orlando Jiménez Leal, con su película 8A, la iba a poner en Puerto Rico y la delegación dijo, si este gusano pone su película, nosotros nos vamos. O sea, ellos han hecho horrores. Nosotros no lo vamos a hacer, pero tampoco lo vamos a complacer. No le vamos a dar una plataforma, tampoco, para nada. Claro, claro. Háblanos de tus programas en América TV. Yo creo que has hecho un trabajo muy importante, creo yo. Yo creo que sí, yo creo que... porque yo lo veo como... y lo vi siempre como una historia no oficial, una historia otra del cine cubano, y fue lo que hicimos. Porque además, luego en Cuba empezaron a hacer programas parecidos, pero tenían un handicap, tenían un problema. Hay directores que no podían poner, y yo podía ponerlo a todos. O sea, yo no mismo tenía a Enrique Pineda Barnet, sentado en el programa, que podía tener a Carlos Lechuga, que se estaba estrenando también en el ámbito contestatario. O sea, yo podía tener un joven, que podía hacer la historia, que podía tener el reparto casi completo del súper, la película más importante que se haya hecho en el exilio. Yo creo que fue una labor durante 10 años consecutivos, cada sábado. A veces lo pasaron los domingos, bueno, pero nos movíamos principalmente el sábado. Yo grababa, un sábado grababa cuatro programas, los cuatro programas del mes, y realmente fue una satisfacción muy grande. Aprendí mucho, y el público en Miami lo agradeció extraordinariamente. Lo agradeció extraordinariamente. Y me parece una historia... Yo tengo bastante grabado, y yo creo que es una historia... Hay muchas personas que ya no están entre nosotros. Es verdad. Meki Herrera, por poner tu caso. Es verdad. Que la adoraba. Roberto Farniño, por poner tu caso. Son gente que... León Hichazo, que murió el año pasado. El propio Enriquito. Enrique Pineda. Enriquito Pineda Barnet. Enriquito Pineda Barnet fue el primer director que yo presenté en la serie de cine cubano. O sea, La Bella de la Alhambra abrió la serie de cine cubano en 1993. Ahí tengo las fotos por ahí, por algún lugar. Así que, yo creo que eso fue una labor extraordinaria. Luego, por problemas de presupuesto, no salió más. Claro. Es una pena haberlo perdido. Sí. Lo seguí haciendo de alguna manera en TV Martí. Lo seguí haciendo de alguna manera. Ya no estás en TV Martí. No, hace rato que también... Ahí redujeron todas las plazas de vidas y por haber. Lo sé porque yo... Redujeron todos los presupuestos. Yo lo sufrí. Exacto. Ahí redujeron todo y se olvidaron de esa parte. Y siendo lo que es, yo creo que el cine cubano en este momento, el cine independiente cubano, el cine de los jóvenes, el cine que está luchando por seguir haciendo lo suyo, es algo muy respetable. Claro. Es algo muy respetable. Y significa lo que en los 80 fue las artes plásticas. Que fue una década prodigiosa para las artes plásticas, que muchos luego tuvieron que exiliarse como tantos. Y ahora mismo, el cine joven mismo se ha ido desangrando igual. Pero echaron una pelea que es admirable. Todavía hay una cosa que se llama la asamblea de cineastas cubanos. Que ellos dicen, el cine cubano será libre o no será. Hasta ahora no hay ningún resultado. Al contrario, sale un ministro y le mete un garnatón a alguien en una manifestación. O sea, esa es la manera que ellos tienen culturalmente de expresarse con un garnatón. Sí. Exacto. Esa es la forma. Desgraciadamente, abundando en lo que tú dices, lo que nos contabas, yo hice varias películas. Yo actué en varias películas. Trabajé con Pineda Bernet, trabajé, bueno, hice Mella, Pati Candela, que es una película que era el coprotagónico. Y además que era, en las otras películas eran papelitos pequeños, ¿no? Y me quitaron de los créditos y además censuraron las películas. No promocionaban las películas. Por supuesto. Entonces, eso te da la medida de la locura y de la canallada. Y de la canallada, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que cuando ponían, en la televisión cubana ponían La Laguna Azul y ponían Ordinary People. Esas dos películas están fotografiadas por Néstor Almendro. Cuando ponían los créditos en televisión, quitaban el crédito. Sí, señor. O sea, cuando iba a poner fotografía, repetían el crédito del director. Sí, señor. Cosas absurdas, pero además estúpidas. Además, un hombre que llenó de honor. De honor. El único cubano español que ganó un Oscar. O sea, exactamente, ¿hasta dónde, no? Esto mismo, fíjate, no es el caso porque esta es una serie que es patrocinada por el Ministerio del Interior. El silencio ha tenido que ser. Claro. Yo hice un papel importante ahí como agente de la CIA. Porque no me daban papeles de revolucionario, ni mucho menos. Tenía una visión muy clara, realmente. Sí, exacto. Sí, pero entonces pasó lo mismo. La quitaron y la cortaron y me sacaban de espalda. Sin crédito, sin nada. Esa cantidad de gente que ya han tenido que ir editando. No, pero yo fui el primero en esa serie que deserté. Entonces, lo gracioso es que ahora la están poniendo. Tengo entendido. Leí algo en Facebook de alguien que estaba viendo otra vez la serie. A mí me han mandado fotos de la pantalla. Y te dejaron a ti. Y sí, ahora me ponen el crédito. Es más, salió en el Granma esta semana pasada, en primera plana, la foto mía con Sergio Corriere. Y ponen Sergio Corriere y Marcos Miranda en el silencio. Qué maniobra tan rara. Qué raro. Sí, muy raro. Siempre hay que desconfiar de eso. Siempre, claro. Eso trae su... Pero lo digo aquí públicamente para que se sepa, para que lo sepan. Y para que llegue allá, porque en Cuba se ve. Cómo no. En el marco del marco. Oye, antes de despedirnos, tenemos que informarle al público dónde, cuándo y todo lo del festival. Un poco se nos había olvidado eso. Que es una cosa importante, porque como les dije, van a tener la oportunidad de ver el mejor cine del mundo. Porque los otros curadores, los otros programadores son realmente gente de primera, personas que conocen mucho su oficio. Y uno, para las entradas es muy fácil. Miami Film Festival.com Junto Miami Film, no filme, sino filme en inglés todo. Miami Film Festival.com Y el festival va desde el día 5 hasta el 14. Del 5 de abril al 14 de abril. No se lo pueden perder. Es realmente un privilegio para esta ciudad que tengamos 41 años. De un festival, quizás el más importante festival de cine que se celebra en el sur de los Estados Unidos. Y el único que se celebra bajo los auspicios de una institución de educación superior. Como es el glorioso Miami Day College, por donde han pasado más de 2 millones de personas. Se han hecho de una carrera. Un lugar extraordinario. Y por supuesto que tiene entre su alumnado, bueno, hay muchísimas personas que se bajan de una balsa, por decir algo. Y dicen, ¿dónde está Miami Day College para aprender inglés? Qué bien. Voy a usar esa imagen. Pero esa imagen existe. Existe. Y además es real. Esa es la organización que hace, es la institución, perdón, que hace el festival. Y sencillamente no se lo pueden perder. Las entradas se venden muy rápido. Así que, y luego, yo sé, a mí me han hecho, te lo digo porque me lo hacen muchas veces. Pero, ¿cómo? Yo no sabía nada. Pero, ¿dónde fue que salió? Y ya se acabó. ¿Cuándo puedo ver esta película? No. Esta es la hora de comprar las entradas. Esta es la hora de apoyar a Miami Day College y apoyar su festival de cine. Y contamos con nuestro público para que se siga celebrando. Claro. Y los cines, vamos a mencionar los cines. Ah, sí. Hay una cadena de cine que se llama Silver Spot, que está en el Downtown. Esa es una. Toda la parte cubana y otras películas de América Latina van en el Cubic Center. Tienen que buscar las direcciones que les estoy diciendo. Me parece que el Regal de la playa ha abierto algunas funciones. Antes lo teníamos, después dejamos de tenerlo con la pandemia, el desastre que es. El Bill Cosford está en la Universidad de Miami, también. Y el Cora Gables Art Cinema, también. O sea, vamos a decir, ustedes que se acuerdan del panorama, de los que hayan disfrutado ese momento único que había en La Habana. Ya no, porque la mitad de los cines están cerrados o han muerto todos. El Festival de Cine de Cuba, que era un momento realmente glorioso para todos nosotros poder intercambiar, comunicarnos con el mundo en aquel lugar tan aislado y tan maldito en que se haya vuelto la isla. Este es el momento de sacar las entradas. Repito, Miami Film Festival.com. Muy sencillo, muy sencillo. Va ahí, busca su función y ahí mismo puede pagar con una tarjeta. Una maravilla. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí con nosotros. Es un honor y un placer. Igualmente, igualmente. Nos sentimos muy halagados con tu presencia y además muy informativa y muy didáctica el conversatorio. En respuesta a preguntas inteligentes que a veces suelen no ser. En este caso fueron muy inteligentes. Gracias, gracias, amigo. Esperamos cuando esté disponible. Exactamente. Yo diría más adelante, cuando vamos a querer poner en mayo, creo, el caso Padilla, sería importante insistir sobre la importancia de ese documental. Palabra dicha y palabra tomada. Perfecto. Gracias. Te esperamos en mayo. Seguro. Amigos, esto ha sido todo por hoy, pero sin antes decirles que se suscriban al canal. Nos ayudan y así somos, crecemos, mejor dicho, crece nuestra familia en el marco de Marcos. Así que los espero, como siempre, a las 10 de la noche, todos los lunes. Chau. Chau.